bienvenidos amigos gamers a un nuevo vídeo de dead by daylight vamos allá entonces en el cementerio en el cementerio de los cuervos y parece que vamos con pinhead el seno bites hola amigos y pelota estos tipos quieren trijaliar quieren quieren ganarlo todo les importa saludar acá los buenos modales tienen ganar el todo por el todo tiene para acá para acá y viene para acá pelotudo ahí les pegó el cuenting nada 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 vuelve el gancho para boludo pero una joda hermano pero una joda boludo viene para acá viene para acá viene para acá pelotudo corre eduay corre eduay qué hace el doy de acá adiós me va a curar me va a curar bueno cago ahí los echó a todos me imagino que la van a ir a buscar no como les parece no 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 aguantá que termine de curarme amigo ay pensé que venía pensé que venía pensé que venía ah no pensé que voy 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 amigo voy no ni pedo ay me vio me vio me voy a la mierda de ahí boludito mirá si me voy a quedar ahí pero mirá si me voy a quedar ahí bueno agarró el box se fue se teletransportó mirá si me iba a quedar ahí bueno por lo menos ay dios no la vi dios no vi que estaba ahí me cagué todo viejo pero cómo vas a hacer una cosa así hermano no para no la joda ah pero mirá vos hermano dale dale boludo ay no me la puedo creer qué mala suerte hermano qué mala suerte ay dios qué mala leche pero por un segundo por un segundo podía haber agarrado la la ventana viejo ay dale 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 ay no llega sé que no llega bien bien igual bien ahí jajajaja cieguísimo bien papá el puente en control esperá esperame esperame no boludo dale dale le dio por lo menos unos respiros y me pude curarme yo también bien gracias gracias amigo cargamos renovación un poquito igual porque no creo que llega a recargar todo está la box allá viene para acá mientras voy a bien lo recataron voy a ir para acá está viniendo está viniendo perdidísimo boludo está el techo pobre boludo nada 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 boludo nada voy a la mierda de acá boludo mira si me voy a quedar ahí mira si me voy a quedar ahí boludito uff zafamos eh zafamos no le pegó no le pegó y está con la box con la box en la mano le agarró con las boxes en las manos con las manos en las boxes jajaja escucho una kate por ahí escucho una kate por ahí ah estamos todos reparando no 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 que es esto boludo que es esto salí de acá hermano ay no 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 las cadenas de andrópeda no tengo que ir a buscar la caja la caja vengadora no lo puedo creer hermano anda a buscarla dale boluda no voy yo voy yo voy yo voy yo vamos a buscarlo vamos a buscarla anda a rescatarlo yo agarro la caja vengadora esta de laverno y listo que la hago ay dios oh open it mira la mierda boludo mira si me voy a quedar ahí adentro papá pero mira si me voy a quedar ahí adentro con vos ay dios ay dios la perdió listo por lo menos nos sacamos la cadena de porquería esa tengo la ventana ahí ay no lo agarró el cuentin otra vez está presionando el cuentin y ahora Kate estamos en la mierda tenemos solo cuatro motores solo un motor reparado nada más y ya el killer tiene un cuelgue cada uno tenemos ya cuatro cuelgues ya hizo el killer apareció la mystery box otra vez vamos amigos que están así que está haciendo la otra Kate yo no entiendo qué está haciendo la otra Kate la otra Kate decime que la vas a buscar amigo decime que la vas a ir a buscar Norma dale Norma o normal no sé cómo te llames anda a buscarla boludo anda a buscarlo el cuentin bien fuck boludo no te la puedo believe no te la puedo believe señor tengo renovación ya cargada casi dios dios se nos fue uno señores señores se nos fue uno somos uno menos y tenemos cuatro motores para reparar decime si esto no es difícil decime si esto no está en modo difícil normal la verdad que normal 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 2 no sé la verdad que no tiene muy buenas luces que digamos Normita o normalcito ay dios qué complicado eh ay la caja la caja del orto esa no 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 Dios Ah, mi hijo de mil Dios Sálganse de acá, hijas de mil Ay, Dios La está redando, tijo de su madre Me cagó Me caminó un pasito muy Volker Controla, este Pinhead controla Este Pinhead controla Entre que mi compañero no hace nada Y el Pinhead es bueno Que le parió, viejo Y ahora con las cadenas de andrómedas Andás a ver si me vienen a buscar Andás a ver si me van a venir a buscar La está armando, la está armando La está armando, pero Mirá la otra, está escondida Norma, dale, Norma Dale, Norma No, no, está en cualquiera, está en cualquiera Ah, no era Norma Ah, sí, Norma era Mirá, ya murió Norma Solo es tú y yo, Kate Solo es tú y yo, nada más ¿Me curás? ¿No me querés curar? Ah, si tengo renovación, papá ¿A qué quiero que me cures? Quiero que me cures, papá No quiero que me cures nada No quiero que me cures nada Esto me parece que es un Ay, Dios Vino a chequear acá, me parece, eh Vino a chequear acá Ay, me cae todo No, 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 no La caja del orto esa La única cagada de esa caja que No te podés esconder demasiado Porque Te escondés Y cómo haces después La cadena de Andrómeda esa Que te rompen las bolas Qué complicado, ¿eh? Ay, por el amor de Jesucristo Vino a chequear acá, eh Vino a chequear acá Ay, Dios Por Dios Nada, 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 nada Está chequeando por acá, eh Algo vio Algo vio No Ay, está chequeando por acá, eh Está chequeando por acá Está chequeando mucho por acá, eh Está chequeando muchísimo por acá, eh Pasa que si reparo la caja Me revelo La realidad es esa Así que no, no Nada Voy a Voy a aguantar hasta que La encuentre a la Kate primero De ser posible Y ver si después me puedo escapar Con las cotillas Pero bueno La realidad es que ahora es Es aguantar la realidad La verdura La verdura La verdurita Ay, por Dios Hijo de puta Cómo me cago Cómo me Cómo supo que estaba ahí Cómo supo que estaba ahí A ver Cómo supo que estaba ahí Cómo supo que estaba ahí Si no corri O sí corri No me acuerdo Cómo supo que estaba ahí Increíble Increíble, eh Salvo que tengas Sin escondite La habilidad esa Que no te podés esconder Salvo eso Pero Si en la primera No me había visto Cómo ahora me veo Raro Vamos a ver si la Kate Se escapa Pero Ay, no Lo vio de milagro Y la otra estaba FK Mira, tiene el pájaro Anti-FK Estaba quieta Agazapada En algún lugar Andá a saber dónde Vamos Kate Vamos Kate Tú puedes Dale Esa maldita Esa maldita escotilla Esa maldita escotilla Dale La escotilla ¿Dónde está la escotilla? Sí Sí, sí, papá Sí Kate Vamos Y mirá Y le va a hacer Kate No vimos ni Ne, boludo Increíble Muy bien Increíble La Kate Se fue Por la escotilla En el último minuto Muy bien Mirá Se hubiese quedado Yo hubiese quedado A metros De la escotilla Increíble Una mala suerte Pudo lograr escapar Uno Aunque sea Increíble Y la que más A rango tenía La que más usaba La Kate Gente Perdimos Lamentablemente Raro que me haya encontrado No sé qué es lo que tenía No sé Si tuvo suerte O si por ahí yo corrí Y no me di cuenta Y dejé arañazos La verdad que no tengo idea Pero increíblemente Me encontró Así que bueno gente Hasta acá el video Como les dije Suscríbanse al canal Para ver más contenidos así Dale un like al video Si te gustó la partida Les mando un saludo Y hasta un próximo encuentro Chau